Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de mi rutina de pelo, productos que usan el pelo y de la gama Plex de Revolución. Tengo aquí toda la información de la marca. Este es el dosier que a mí me mandó la marca porque estos productos, verdad, que me los mandaron desde la marca. Y te lo describe así. A mí me gusta leerlo tal cual, ¿vale? Y ahora yo hago todos los matices y os describo lo que yo he notado en mi pelo. La gama Plex de Revolución Hair Care, que ha sido formulada por el texto para tratar las diferentes capas de la fibra capilar, ayudando a resolver y fortalecer los baños desde el interior. Tratado a las fortalezas de la condición, mejora el brillo y la vitalidad general del color. Hay dos razones de interpente para conseguir un buen cabello machuado. Todo esto último yo lo he visto en mi pelo. Ahora, yo tengo que admitir que yo no tenía un pelo dañado o súper estropeado. Al revés, mi pelo es natural, no lleva tinte, no lleva nada y estaba muy sano. Pero, en verdad que llevaba unos meses notando que lo tenía como pajizo, ¿vale? ¿Vale? No sé si me entendéis el término. Como áspero. Y la raíz la tenía un poquito seca, lo tenía muy encrespado. Sobre todo, yo siempre me veía como los pelos siempre así enchufados. Ahora me quedan un poquito. Es verdad que todo, todo el encrespamiento no se ha eliminado. Pero está muchísimo mejor que hace tres semanas. Empezamos con el paso tres. La marca te dice que es un tratamiento restaurador para usar antes del champú y el acondicionador. Aplicar sobre el cabello seco, secado con toalla. Dejar actuar durante 10, 15 minutos o durante la noche para un tratamiento más profundo. Utilizar una o dos veces por semana. Yo no lo he usado mojado, sinceramente. Con el pelo mojado yo pues no lo he usado porque para mí mojarme el pelo y secármelo con toalla es dejar una manta mojada sobre mi cuerpo y sobre mi cabeza y me da un frío que pa' qué. Y más con los fríos que hace. Entonces, yo lo he probado con el pelo seco, sí, sin hidrógeno seco. O he cogido con las manos mismamente y he hecho así un poquito y me lo hemos decidido una chispa. Yo he hecho que al otro momento estaba seco. Pero eso, he cogido de media punta, lo he aplicado bien, me he embadurnado bien, he masajeado todo bien para que me punta también el producto porque no quiero que se me gaste. Y me lo he dejado. Lo he usado ya en dos ocasiones. Me lo he dejado en una ocasión 15 minutos. Todo se me conge envuelto en una toalla. Y esa primera impresión fue increíble, la verdad. Porque cuando me estaba enjuagando la cabeza me daba como una extrema suavidad impresionante. Y me gustó bastante. La segunda vez que lo usé, lo usé más horas porque como vi que ponía que podía usarlo toda la noche, digo pues voy a probar más horas. Pero a mí por la noche no me casa porque yo me muevo mucho y tal y prefiero no llenar todas las camas de producto. Pero bueno. Me lo puse como a las 8 de la mañana y me vine a labrar el pelo a las 4 de la tarde. Tuvo todas esas horas puestas. En esta ocasión no me lo envolví con la toalla. No lo humedecí tampoco, la verdad. Pero noté esa suavidad, pero no tanta. La verdad que el primer día sí noté más suavidad. No sé si es porque apliqué más producto, porque humedecí un poquito el pelo. Pero ya estoy, ya os digo. Mojado, mojado, no. Un poco humedillo y ya. De las dos maneras me gustó el resultado, me gustó el tratamiento. Yo noto mi pelo mucho más suave. Ha perdido ese pajizo, esa aridez, podríamos decir que tenía. Y me lo veo brilloso. Y a mí, pues oye. El paso 4, el paso 5 es el shampoo y el acondicionador, ¿vale? El shampoo, yo no tengo una necesidad especial ninguna. Cualquier shampoo me sirve, sinceramente. No os voy a engañar a mí con que me haga pumita. Ya soy feliz, porque a mí me gusta que me haga pumita, la verdad. Limpia muy bien. Yo soy de las que usan dos veces shampoo. A mí me gusta aplicar shampoo, masajerme bien, enjuagarme y volver a usar shampoo. Es mi manía, porque siento que así se me queda el pelo más limpio. Con este no he necesitado hacer esos dos pasos, porque me notaba el pelo bien limpio. Ahora sí, he notado que queda un pelincito seco, la verdad. El último que he estado usando era el de la gama Tesoro de Miel de Garnier. Y ese, en comparación con ese, por ejemplo, pues no notaba esa resequedad con ese shampoo. O uno de mis favoritos es el Hydro, creo, que se llama Hydro. Ojo por aquí una foto que es de Mercadona, ese shampoo es la leche, la verdad, va muy bien. Pero este limpia muy bien. No necesito hacer esos dos pasos, pero lo noto un pelín sequillo. Tampoco mucho, la verdad. Un detalle. El 5, el acondicionador. Me gusta bastante, la verdad, porque es muy densito. La verdad, que cuesta trabajo. Sacarlo desde este bote cuesta trabajo. Cuando quede poco producto, será de estos que hay que desenroscar y rebañar, porque de lo denso que hay no le sale. Se esparce muy bien por el pelo y lo deja también suavito, la verdad. A este le pondría, pues como un acondicionador normal, no, tampoco, como un acondicionador de estos de Argan o algo así, que te dan ese chutecillo, pero tampoco es como una mascarilla. No sé si me entiendes porque yo me explico como él. Pero bueno, me entendéis. Es un acondicionador bueno, la verdad, las cosas como son, pero tampoco es el mejor del mundo que he probado hasta ahora. Es verdad que supongo que la gama, si no las usa, si no las usa en conjunto, pues a lo mejor no vale de nada. Conforme se me van acabando los productos, pues os lo cuento, porque probablemente el 3 y el 6 se me agoten mucho antes, porque es que es el elixir de la vida para mi pelo. Y por último tengo el 6. El paso 6 es el que, junto con el 3, el que más me ha gustado. Ahora mismo no sabría decir cuál de los dos es el que más me gusta, la verdad, porque es que los dos son, lo siento, como que es lo que dan el chute al tratamiento. Creo que el 4 y el 5 son complementarios y entiendo que por separado no van a hacer el mismo efecto, podríamos decir. Pero creo que como lo fundamental, por ejemplo, para mis necesidades, que era tener un poquito más de brillo y más de vida, son el 3 y el 6. El 6 es una crema de peinado que también ayuda con el engrescapamiento y protege del calor, que esto también para mucha gente es importante. Yo no suelo abusar de tenacilla ni de plancha, principalmente porque soy mega potorpe y yo no me peinaba. Ahora sí estoy un poquito más ese, pero de verdad que yo no me he peinado, yo solo me he cepillado el pelo. Esta crema de peinado te la tienes que aplicar después de hacer todo el tratamiento, secado con toalla. Aquí sí lo aplico, como dice la marca, la verdad, porque me lo salgo de la ducha, me pongo mi toalla. Yo soy de las personas que si tengo tiempo me dejo un rato la toalla, me lo dejo tal, y me dejo que se me airee un poco al natural, porque siento que me queda mejor a estar 15 minutos dándome con el secador. Manías tontas, a lo mejor no tiene nada que ver, estoy diciendo una tontería, pero yo siento como que mi pelo se queda más bonito si lo dejo secar al natural. Bueno, pues tenéis que ponerlo de medios a punta, una cantidad suave y lo voy a peinar como habitualmente lo hagáis. Yo lo pongo, lo dejo mi pelo un rato secar al natural el tiempo que pueda, si puedo dejarlo que se seca al natural totalmente lo dejo y si no, pues me doy con secado. Yo sí creo que sea una gama que, en mi opinión, me ha merecido la pena, ya os digo que con el paso 3 y 6 voy a repetir seguro, aunque ya la marca evidentemente no me lo va a estar mandando cada vez que se me agote, porque es lógico. Pero con el 3 y el 6 probablemente sí repita, porque son dos productos que me han gustado y me han impresionado muchísimo, la verdad. La gama completa funciona bien, pero estos dos productos son los que me gustan. Ahora también, hace como 3 semanas yo me hice, 3 semanas, 4, no lo recuerdo bien, no lo recuerdo bien. Tenéis el vídeo, ese vídeo en la cajita de información, por si os apetece verlo. Me hice el alisado de binatural, el alisado de queratina natural, se informó, etc. Eso me ayudó mucho a quitarme como peso del pelo. O sea, yo siento que gracias a ese tratamiento mi pelo está algo más pulido y me ha ayudado. Yo tengo que admitir que ese tratamiento me ha ayudado. Pero, como es evidente, tras un tratamiento de calor y tal, el pelo se va a estropear un poco. Por eso acepté la colaboración con la marca, porque sabía que me iba a hacer ese tratamiento y se me podría estropear. Como no soy una experta en este tema, ni en este entendido, tengo muchísimas dudas y me he animado ahora con el tema pelo, ahora es cuando estoy haciendo caso y estoy aprendiendo. Os dejo el perfil de abajo, en el enlace os dejo el perfil de Chris Fit Beauty Review. Es esta, no se ve nada, bueno. Es un perfil de una chica que se llama Chris. Yo la sigo hace muy poquito, o sea, una semana y media o así, pero tiene un contenido muy bueno, la verdad. Y no explica esta gama de productos para pelo, de Plex, de Revolución, pero explica el de otras marcas. Y, por ejemplo, tiene un reel por el que yo la conocí, que es o la Plex versus alisados de estos permanentes comunes, por ejemplo, el de Vinentral. Os lo dejo en la cajita de información porque es una chica, la verdad, que he descubierto ahora y estoy como informándome mucho del tema pelo y review de productos y eso gracias a ella. Así que tened el canal, el canal no, el enlace al perfil de Instagram, que estoy ya súper liada. Por si sois como yo unos poquitos de patosillo en el tema pelo, pues lo traéis ahí. Bueno, ya que estoy, os voy a enseñar unos cuantos productos de pelo que llevan años, años en mi casa y que no me pueden faltar, la verdad. Y que voy a seguir consumiendo porque siempre me han ido bien y ahora me siguen yendo bien. Aunque los tengo un poquito de lado por estar usando esta gama y otros productos que estoy probando. Esto siempre está. Voy a empezar por las mascarillas. Tengo dos mascarillas que siempre tengo, ambas, o casi siempre. Si no tengo una, tengo la otra. Aunque pruebe nueva, siempre hay una de esta en el cajón. Y es, por un lado, la de Argan de Mercadona, la de la gama de Argan Oil. Esto a mí me flipa y yo sé que hoy ya os he hablado de ellas. Creo que en un vídeo favorito la saqué como redescubrimiento porque me tiré como un año sin usarla. Por usar otra. Y volví a ella porque lo que me hace esta mascarilla no me la hace ninguna. Y lo que más me gusta de ella es el olor. O sea, el olor es brutal. Es que sigue oliendo y el bote está vacío. Me aporta hidratación, me aporta luminosidad, me aporta brillo, me ayuda a desenredar el pelo. Que eso era un problema muy importante que tenía antes de empezar con todo el tema tratamiento. Mi pelo vivía enredado. Mi pelo era un nudo constante. Sobre todo aquí. Aquí en la nuquilla. ¿Veis el kiki? Pues aquí. Se me hacía una plasta exagerada. Yo me enredaba por la mañana y por la noche. Y a mí siempre se me enredaba el pelo. Y era ya demasiado agobiante. La verdad era... Era desesperante. Yo no me dejaba el pelo de suerte por miedo a que se me hicieran nudos de más. Y luego estás cuatro horas peinando. Entonces, esta mascarilla me ha ayudado mucho con eso. Y lo que más me gusta es que el olor aguanta muchas horas. Horas no. Días. Días. Es que aguanta días. Y ya está. Sacado. Porque es que es maravilloso. Os la recomiendo mucho. La verdad. No sé cómo irá con un pelo a lo mejor rizado o un pelo tintado. Porque yo hablo desde mi pelo natural. Liso barra onduladillo. Así que... Creo que está en dos, no cuatro euros. Tampoco tenéis mucho que perder. Y luego la otra mascarilla que siempre tengo en la retaguardia es esta de Revuele. ¿Vale? Que es la de terapia de aceite. Esta tiene argán, macadamia, coco y aceite de semilla para todo tipo de pelo. Esto. Esto es maravilloso. La verdad. No tiene tanto olor, por ejemplo, como tiene la otra. Esta la tengo nueva. ¿Vale? La tenía en la ducha para empezarla. Si puedo abrirla, puedo enseñar la textura. El olor no es tan agradable como la de Mercadona. El olor de la de Mercadona es lo más. Si has probado esa mascarilla de Mercadona, por favor, déjame que pensas del olor. Por favor. Bueno, esta tiene una textura un poquito más, ¿veis? No es tan densa. La de Mercadona es muy densa. Es de esta textura manteca corporal. Pero luego empieza a trabajarla y se distribuye muy bien. Esta no tiene tanto olor. Es el bote más grande. Esta trae, por no sé, 500 mililitros. Y la de Mercadona trae 400. Esta también está en torno a los 3, 4 euros. Os dejaré el enlace en la cajita de información también. No os preocupéis. Pero puedo decir lo mismo que la de Mercadona, excepto dando el olor. Da un brillo muy bonito. Te ayuda a desenredar muy fácil. Queda el pelo sedosito. Y me encanta, la verdad. Yo este tipo de productos, cuando tengo el pelo largo, me los como. Vuelan. Me duran tres duchas. Y sin embargo, con estas mascarillas me cunden. Entonces es algo que, a mi parecer, merecen la pena. Encima tienen un precio de risa. La marca Revuele. He probado ya bastantes productos, tanto de pelo como de rostro. Y todos me están gustando. Encima es súper low cost. Revuele. Hola. Me llamo Macarena. Pues eso, que cualquiera de esas dos mascarillas, en mi opinión, merece muchísimo la pena. Luego, algo que tampoco me falta desde hace muchos años. Yo no sé cuántos botes he gastado. Es este producto de los reales. Este es el de Slick Serum. De la gama Estilista. Este sí es un poquito más caro. ¿Caro? 5 euros en primer lugar. Es que yo he recordado cuando empecé a comprarlo. Cuando lo compraba en Mercadona, que era donde estaba de primera, Mercadona, al campo. Cuando todavía no había primor en la almería. Y era un poquito más caro. Pero bueno. Este producto, que mirad como lo tengo también, un poquito por la mitad. Llevo años usándolo. Este es el producto que más me ha ayudado a mantener el encrespamiento. A mantener el brillo y a que no se me enrede tanto el pelo. No sé por qué. Supongo que tema silicona. Yo sé que el tema silicona... Mucha gente... Es como silicona, no. Silicona no. Perdón. Pues yo lo siento. Mi pelo sin silicona es un estropajo de aluminio. Si no sabes lo que es. Esto es un estropajo de aluminio. Pues eso es mi pelo sin silicona. Yo tengo... Yo me veo un pelo sano. No sé. Yo creo que... No sé. No soy entendida. Pero bueno. Que a mí los productos con silicona me van bien. Ya está. Pues eso. Este es el producto que más me ha ayudado. Más es usado. También es protector del calor. Y me gusta muchísimo. Y lo voy a seguir usando. Lo voy a seguir comprando. Mientras que no encuentre un sustituto a esto. Si conoces un sustituto a esto. Y me lo queráis recomendar. Pues escríbeme un comentario. Que yo voy y lo compro. Encantado de la vida. Y otra cosa que nunca me puede faltar. Esto ya no es este producto en sí. Sino este concepto. Es un aceite para el pelo. A mí me gusta el aceite. Porque mi pelo es sequillo. Normal, seco. Y con el aceite siempre se ve más jugosito. Se ve más brillosito. Más jugosito. Y sobre todo. Generalmente. Los aceites dejan un poquito más de olor. Yo soy de esas personas que me gusta. Que me huela el pelo. A mí me gusta hacer así. Y yo. Si te creo que lo suelto. Estoy todo el rato tocándome este vídeo. A mucha gente la habré puesta nerviosa. Porque seguro llevo todo el vídeo así. Pero a mí me gusta tocarlo. A mí me gusta que cuando se mueva. Desprenda olor. Por eso me gusta tanto la mascarilla de mercado. Porque aguanta muy bien. Entonces ahora mismo. Tengo en uso este de la marca Auxier. Que es esta del cangurito. Es un aceite con extracto de semillas de cannabis. Lo llevo ya bastante gastadito por aquí. Creo que me costó unos 5 euros. Deja el pelo muy suavito. Muy brillosito. Y tiene un olor agradable. No es muy fuerte el olor. La verdad que si uso la mascarilla de Mercadona. La mascarilla de Mercadona se come el olor del aceite. Pero a mí me gusta. Es un concepto que uso mucho. La última vez que me lavé el pelo. Que fue el lunes. Ahora mismo lo tengo deselavado. Hoy es miércoles. Lo tengo súper limpido. Usé el paso 6. Pero también apliqué un poquito del aceite este. Para verme el pelito más brillosito. Aunque con esto también brilla. Pero el momento aceite a mí me gusta. Bueno eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido todo lo que quería decir. Probablemente no. Porque es que me enrollo y divago. Que da gloria. Pero bueno. Cualquier duda ya sabéis que me podéis dejar un comentario. O un mensaje directo por Instagram. Que allí siempre os respondo prácticamente al momento. Porque estoy prácticamente dos días en cancha. Aquí es verdad que se me acumulan un poquito los comentarios. Se me atrasan. Pero de verdad que os contesto. Y nada. Muchísimas gracias por verme. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información. El enlace de Instagram. De mi micro TikTok. Que me he animado con TikTok. No sé cuánto tiempo va a durar. Porque creo que soy demasiado antigua para esa aplicación. Pero bueno. Ahí me tenéis por si os interesa. Y nada. Lo he dicho. Que muchísimas gracias por verme. Te dejo mis cabecitas. Mi otro vídeo. Por si te apetece verme. Y nada. Que nos vemos el domingo en un próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.